Para los que hemos aprendido que un abrazo es mejor que el ibuprofeno. Para los que creyeron que era imposible y aún así lo hicieron. Para los que no se rinden. Para los que luchan diariamente por superarse. Para los que lloramos al enterado de que habíamos entrado en bici. Para los que no tienen miedo a tomar el camino más largo. Para los que hemos corrido esta carrera de la mano. Para los que cambiamos de opinión y al final demostramos que esto era lo nuestro. Para los que siempre están dispuestos a ayudar a los demás. Para todos los que no quieren que termine esto nunca. Para todos los que no venían a lo primero sin pensarlo. Para los que con fuerza y constancia han visto su sueño cumplido. Para los que en algún momento pensamos en tirar la toalla. Y al final siempre encontramos un hombre recta apoyando. Para los que después de seis años me llevamos mucho más con la carrera. Para los que hemos sufrido pérdidas a lo largo de estos años. Y aún así hemos seguido siempre luchando. Yo tuve un buen ejemplo. Espero que hoy te estresa un beso. Para los que no nos vemos haciendo otra cosa. Para conocerte mejor a ti mismo. Para todos los que quieren transformar seis años de esfuerzo. Incluso lágrimas en sorrisas para los pacientes. Para los que estaban entre la música y la medicina. Para todos los que seguimos llamando a recreo al descanso de por la mañana. Para los que no se dejan nada sin subrayar. Para los que a pesar de haber estudiado medicina siguen utilizando los remedios de la abuela. Para los que en su primer parto no pararon de llorar. Y para los que se marearon y se quedaron apoyando al padre. Para los que estudian en verano. Para los que querían hacer carpintería y acabaron haciendo tragos. Para los sedentarios. Para los deportistas. Para los que querían seguir a turísticos. Perdona, radiología. Mira, subiendo la espécie a la derecha. Para los que no queríamos venir a Cádiz y al final nos enamoramos. Y para los que nos escapamos cada vez que podemos usar. Para los que tuvimos que renunciar a las papas con mojo. Para los que íbamos un guapo a la facultad. Para los que fuimos hechos a la caleta. Para los que tuvimos que estudiar anatomía patológica. Para los que desde pequeñitos teníamos un mismo objetivo. Dar vida y ayudar a conservarla. Y para todos los que hiervan un colega como ella. Para los que pensaron que nunca entrarían. Para los futuros capaces. Para los que ahora nos separamos. Pero volveremos a vernos. Para los que se ven en el cambio con Insta. Para los que son capaces de vivir ilusionando a los demás. Para los que nos queremos quedar siempre en clase. Y para los que no. Para los que de verdad han aprovechado una clase. Para los que se asustan cuando ven un electro. Para los que les encanta dormir. Y a la vez esta lengua apiado. Para los que nos vemos en clase. Y a la vez esta lengua apiado. Y a la vez esta lengua apiado. Y a la vez esta lengua apiado. Para los que sabemos que no nos equivocamos cuando un visitado al médico nos regala un bolito guapo Para los que me tuvieron que soportar durante las épocas de Sámenes Para todos los que me aguantasteis durante aquel verano insoportable Lo mismo que os alegrasteis cuando el 10 de septiembre de 2008 me cambió la vida Para los que empezaron conmigo este camino Para los que se unieron a él más tarde y para quien no pudo terminarlo Para nosotras Para esos momentos en los que los de primero te dicen ¡Hostia, que estás en sexto! Para los que son capaces de vivir con el misterio de esas enfermedades idiopáticas Para los que es más arte que ciencia ¡Franquia! ¡Bélgica! ¡Italia! ¡Hungría! ¡Romanía! ¡Para todos los mundos! ¡Para los que se llevan amigos para toda la vida! ¡Para los que se llevan amigos para toda la vida! ¡Para los que sé que me están mirando desde arriba! ¡Muy bien, Shabbat! ¡Muy bien! ¡Taquea muy bien! ¡Muy sencillo! ¡Para los que nos aumentaron las dioptrías durante la carrera! ¡Para los que nunca están de acuerdo con las votaciones! ¡Para los que siempre quieren cambiar la fecha de los exámenes! ¡Para los que nunca leen lo que escribimos en el foro! ¡Para los que sufrieron pediatría por rellenar más la plantilla! ¡Para los que no dejan de sentir hambre cuando huele a quemarme del quirófano! ¡Por cierto, que hambre! ¡Para los que luchan por que la sanidad siga siendo universal! ¡Gratuita! ¡De calidad! ¡Para todos los que creímos que iba a ser un largo camino! ¡Que sin darnos cuenta hemos llegado a nuestro destino! ¡SOMOS MÉDICOS! ¡Para los que no hacen medicina por medio de las prácticas de cadáveres! ¡No hay que temer a los muertos! ¡Hay que temer a los muertos! ¡Para los que antes compartíamos Platy Records! ¡Y ahora compartimos Forendo! ¡Para los que creemos que podemos! ¡Para los que por más que estudiamos siempre pensamos que vamos a sorprender! ¡Que digo! ¡Me he cenado! ¡Me he cenado! ¡Para los que después de 6 años siguen viendo Carlos Rodríguez! ¡Para los que desde que estaban primero ya me hacían consultas médicas! ¡Ahora sí! ¡Ya por fin soy médico! ¡Para los que somos de Cádiz! ¡Para los que tardan 12! ¡Para los que quieren conocer gente de allá! ¡Para los que quieren coincidirlos de aquí! ¡Y para todos aquellos que atrasamos una hora el reloj a volver a casa! ¡Para los que vienen rodando y cuidan su mundo! ¡Para los que siempre nos pillan todo! ¡Para los que siempre nos pillan todo! ¡Para los que siempre nos pillan todo! ¡Sí! ¡No todo! ¡Para los que siempre sudamos! ¡Para los que siempre nos cuidan todo! ¡Para los que siempre nos joyan el reloj! ¡Para los que siempre nosbran todo! ¡P Words Premium! Y nos vamos como grandes amigos. Para los que piensan que eres médico, nada más empezar la carrera. Para los que les hacen felices, la sonrisa dormida. ¡Para los chiquis! Para los que creen que todo es memorable y la adversidad les sirve como aliciente. Para los que mimos y nos creamos. Para los que quieren trabajar en mi nada o en vaca. Para los que creemos que nunca es tarde para volver a empezar. ¡Una, dos y tres! ¡Para todos, felicidad!